...humanista, ministro independiente, al señor diputado, don Tomás Hirsch Golemnitz. Tiene usted la palabra, diputado. Gracias, Presidenta. A fines del siglo XIX, el diputado liberal Eduardo Matéz Pérez no tuvo ningún pudor en decir los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es más influenciable y vendible. Han pasado casi 130 años y esta frase todavía retrata magistralmente a nuestro país y la manera en que los poderosos observan la realidad social y económica de Chile. Ellos lo saben de sobra y el gobierno también lo sabe. En Chile, el 1% más rico concentra casi el 30% de los ingresos anuales. Obsceno. El 20% de la riqueza se encuentra en manos de 161 chilenos. Obsceno. El quintil más rico de Chile concentra el 72% de los ingresos. O sea, el 80% de la población recibe apenas el 28% de la riqueza del país. Somos el país más desigual de la OCDE. Y de acuerdo al Banco Mundial, somos el séptimo país más desigual del mundo. No sé si un motivo para el ministro va a estar orgulloso. Podríamos pensar que el presidente Piñera y su gobierno, preocupados por esta situación, han propuesto una modificación en los impuestos para cambiar esta realidad. Pero no lo que ha ocurrido con la propuesta de modernización tributaria es exactamente lo contrario. En la práctica, esta reforma que más beneficia es precisamente al 1% más rico de Chile. al que el presidente Piñera también pertenece, por supuesto, y no precisamente por su sueldo como gobernante. Pero hoy está tan diluida la frontera entre lo público y lo privado, que ni siquiera podemos sancionar esta situación como un conflicto de interés. Esta es una reforma hecha a la medida de los dueños de Chile, incluido el presidente Piñera. Las mineras, los bancos, el retail, las grandes pesqueras que se quedaron como en el mar de Chile, las universidades, sus dueños más bien, las instituciones de salud, los dueños de las inmobiliarias o de cualquier otro ámbito que en Chile pueda asociarse al lucro. Las débiles cifras de crecimiento y de empleo son el pretexto perfecto para que el gobierno ponga esta verdadera contrarreforma tributaria. Una contrarreforma que favorece la alusión de impuestos, que no es otra cosa que un tipo de evasión sin sanción legal. Un conjunto de requisitos que utilizan los grandes empresarios para dejar de aportarle al país lo que corresponde. Una contrarreforma que permita a las grandes fortunas, por ejemplo, donar hasta el 20% de su riqueza a sus familiares sin pagar impuestos por esas donaciones. O que en lugar de fortalecer la fiscalización del Estado, crea un defensor del contribuyente, como si los superricos necesitaran un superhéroe que tenga que salir a defenderlo. Miren, algunos expertos, entre comillas, bien, entre comillas, señalan que esta reforma, al reintegrar los impuestos a las personas y las empresas, termina siendo justicia, porque ahora supuestamente todos pagarán impuestos en la misma proporción. Pero estos expertos se olvidan que lo propio de una política tributaria verdaderamente distributiva y progresiva consiste justamente en que los que ganan más, paguen más. No hablamos sólo de proporcionalidad, sino derechamente que los superricos, de una vez por todas, aportan un porcentaje mayor de su renta. Del proyecto de esta reforma se establece que la recaudación fiscal no disminuirá y que la rebaja del impuesto a la renta se compensaría eventualmente con una mayor fiscalización y con la inauguración de la boleta electrónica. Sin embargo, es más que claro que además de beneficiar a los más ricos de Chile, la recaudación fiscal neta terminará disminuyendo. Se habla mucho acá de darle seguridad a los inversionistas, lo acaba de decir nuevamente el Ministro, pero ¿en qué parte del texto se habla de darle seguridad al resto de la población, a la mayoría de los chilenos que hoy día viven asfixiados? Esta reforma, por ejemplo, no corrige la situación del IVA, impuesto que no hace ninguna diferencia entre los bienes de primera y segunda necesidad. Esta reforma tampoco le entrega ninguna solución tributaria a los miles de trabajadores honorarios que están precarizados. Muchos de ellos son funcionarios públicos por años y que van viendo cómo sus ingresos anuales se van reduciendo año a año al verse obligado a cotizar en salud y en previsión porque el Estado en Chile no garantiza el derecho a la seguridad social. En definitiva, Presidenta, esta reforma, con la clásica excusa de beneficiar a las pymes, lo que hace es favorecer en forma grosera a las mayores fortunas del país, incluyendo, por cierto, al propio Presidente y a su familia. Con esta reforma tributaria, el Gobierno lo que hace es rebajarle la carga impositiva en más de 700 millones de dólares a los más ricos de Chile. ¿Cómo tienen cara en el Gobierno para rebajarle los impuestos a quienes más ganan en este país? Uno se pregunta dónde quedó el bonito slogan de los niños primero. Acá lo que se está proponiendo el Gobierno es lo que se llama los superricos primero. Por eso, señor Presidente, rechazamos esta reforma porque sólo favorece a los poderosos de siempre, al 1% que se lleve un tercio de la torta, a los dueños de Chile, del capital y del suelo. Mi voto y el de todo el Frente Amplio, por cierto, que será rechazando esta supuesta reforma. He dicho, Presidenta. Gracias, diputado Tomás Kirch. Antes de continuar con el uso de la palabra, quiero saludar... Saludar...